hola hola amigos de reggaeton con aquí podemos ver como carol G se va hasta abajo con FATE perreando de manera sensual como se debe en el reggaeton aquí carol G nos enseña como se debe bailar junto a FATE de manera alegre se ve que tienen una buena energía entre ambos y que bueno están cómodos se ven cómodos bailando y bueno aquí podemos ver esos pasos que nos están enseñando estos artistas urbanos que las están partiendo más que todo carol G a nivel mundial y bueno ahí les dejo el videito para que apretan un poco de reggaeton y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!